El coronavirus es un virus que infecta a las personas causando diferentes enfermedades que van desde un resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo. Los primeros casos se reportaron en Guanchina a fines del 2019. ¿Cuáles son los síntomas? Rhinorrea, dolor de garganta, fiebre sobre 38 grados, tos seca y malestar en general. La mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión es de persona a persona, por gotitas y con contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajan a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto con personas enfermas. Debe ser confirmado con un test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada hasta la fecha es de un 2,3%. ¿Cuál es la población con mayor riesgo? ¿Los adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas? Este es un mensaje de SNTV en HD. Todos los días, de 9 a 10 y media de la noche, estamos aquí en Solo Noticias Televisión o SNTV, como ustedes quieran, haciendo un programa que se llama Ni Locos Ni Santos. Y tengo la suerte y el placer de poder hacerlo en este canal, que creo va yendo y que vamos a dar cosas interesantes todavía más adelante. Con lo de siempre, con la misma computadora, cambio los lentes a veces, pero la tasa de oriente no cambia. Ok, gracias. Hasta luego. Travesía con Fabiana Travesía con Fabiana es un programa vivencial de turismo cultural y familiar. que apunta a la valoración de los sitios nacionales e internacionales de alto contenido histórico. Conoceremos culturas provenientes de todo el mundo. Los esperamos todos los fines de semana a las 18 horas, solo por SNTV HD. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reinventándonos.